Cuenta la leyenda que hubo en tiempo en que la Tierra estaba sumida en la oscuridad. Los dioses, conscientes de la importancia de iluminar el cielo, se reunieron para crear el Sol. Se citaron en la esfera celeste de Teotihuacán. Aquel que quisiera convertirse en Sol debía saltar una enorme hoguera para resurgir como la gran estrella. Nuestro protagonista de hoy ha tenido siempre un profundo significado para diferentes culturas y civilizaciones en todo el mundo. Desde el origen de la humanidad ha sido una enigmática presencia, un poderoso titán inalcanzable, lejano y desconocido. Su importancia trasciende fronteras geográficas y culturales, y su influencia se ha sentido en todas las facetas de la existencia humana a lo largo de la historia. Ha sido venerado como un dios adorado y al mismo tiempo temido, símbolo de poder con el que se han identificado emperadores y reyes, herramienta fundamental para la orientación y la navegación, inspiración de artistas y creativos, fuente de energía, su luz y calor son el sustento de la vida en la Tierra. Sin embargo, con el transcurso de los siglos y el avance de su comprensión científica, ha ido adquiriendo un nuevo rol, amenazante y destructor. En cualquier caso, su impacto en nuestras vidas es innegable, y su estudio sigue siendo una prioridad para la ciencia y la exploración espacial. Sin duda, uno de los mayores desafíos de la humanidad. Hablamos hoy del Sol. Soy Olga García y comenzamos ya un nuevo viaje de nuestro podcast de Viva Voz. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Defendía firmemente Carl Sagan, una de las figuras más destacadas en el campo de la ciencia y la divulgación científica, que el estudio del universo era importante no solo para entender el cosmos, sino también para comprender nuestra propia existencia y el lugar que ocupamos en él. Conociendo el universo nos damos cuenta de que somos solo una pequeña parte del mismo, y esa conexión nos lleva a sentirnos parte del cosmos. Juanjo Becerra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Olga. Siguiendo esta estela que nos deja Carl Sagan, el estudio del universo, y por supuesto del Sol, tan grandioso y tan increíble, nos hace abrirnos a nuevas perspectivas. Efectivamente. Escuchando te estaba yo pensando que el Sol, como tú bien decías, es una imponente presencia. No hay nada más grande que nos rodee y luego siempre ha estado ahí. Decían Víctor Manuel y Ana Belén que la puerta de Alcalá ahí está, pero el Sol sí que está. El Sol no deja de estar y que no deje de estar, por otro lado. Pero al mismo tiempo nos genera curiosidad, queremos saber, queremos entender el Sol, pero luego tenemos esa otra parte como amenazante. Al final es una bola de fuego. Pensaba también en el mito de Ícaro, en ese mito que expresa nuestras ganas de saber, nuestras ganas de acercarnos al Sol, pero al mismo tiempo el peligro de quedarnos cerca y de lo que tiene, pues eso, de destrucción, de algo que nos da miedo. Y por eso me interesa mucho la historia de nuestro invitado de hoy, me parece, que creo que nadie se ha acercado más al Sol y me parece muy interesante lo que nos pueda contar hoy. Pues sí, para hablar del Sol y de su estudio, tenemos con nosotros a Javier Rodríguez Pacheco, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá, miembro del Grupo de Investigación Espacial SRG, también en la UAH, e investigador principal del instrumento EPD, uno de los diez que componen la misión Solar Orbiter, que se encuentra ahora mismo dando vueltas por el espacio. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a De Viva Voz. Hola, buenos días. Comenzamos preguntándote, ¿por qué es tan importante estudiar el Sol? Porque nos va la vida en ello. Podría empezar por ahí. Pero vamos a ser un poco más académicos. En primer lugar, porque es la estrella que tenemos más cerca. El Sol es una estrella, aunque hubo un debate en el pasado, al final sabemos que el Sol es una estrella. Y es la estrella que tenemos, digamos, en nuestro vecindario, lo cual nos permite estudiarla en detalle. Y gracias al estudio del Sol, podemos ampliar ese estudio a las estrellas que podemos observar en el cosmos. Con lo cual tiene una importancia como una muestra que tenemos en el laboratorio de lo que está hecho el cosmos, de las estrellas del cosmos. Pero además, como he comentado antes, porque nos va la vida en ello, porque el hecho de vivir al lado de una estrella tiene sus complicaciones. El Sol es una estrella tranquila, que vive en los arrabales de la galaxia, por así decirlo. Con lo cual estamos ante una situación que ha permitido el desarrollo de la vida. Incluso después de cataclismos que pueden haber acabado con la vida, como suponemos que ha pasado en el sistema solar, la vida ha vuelto a salir porque el Sol, en el fondo, es una estrella tranquila que permite que florezca la vida y que pueda llegar incluso a desarrollar seres inteligentes que puedan llegar a mandar misiones espaciales que puedan estudiarla. Con lo cual, aunque es tranquila, tiene momentos en que la tecnología que estamos desarrollando, ya estamos en el siglo XXI, no es la amiga que teníamos en el siglo XIX, cuando lo más avanzante en tecnología era el telégrafo. Ahora estamos dependiendo mucho de muchas tecnologías que están en el espacio y cada cierto tiempo el Sol tiene, por así decirlo, periodos de actividad magnética alta, que se traducen en tormentas solares, que pueden traducirse en tormentas geomagnéticas en Tierra y que pueden poner en peligro todos los sistemas de telecomunicaciones y también de distribución energética. Con lo cual, evidentemente, como os digo, el Sol es una estrella muy tranquila, nos ha permitido estar aquí hablando en este momento con la tecnología que nos rodea, pero también tiene la capacidad de poder mandarnos directamente a un apagón directo al siglo XVIII en un momento. Es que es muy curioso porque hablamos de ondas magnéticas, un impacto magnético y a lo mejor nos cuesta entender, pero como tú lo has contado, es volver al siglo XVIII, es decir, levántate mañana y que no haya sol, o sea, perdón, que no haya cobertura móvil, que no haya televisión por satélite, que no haya, bueno, casi todo, ¿no? Ni luz. Ni luz. Imagínate. Depende también, la red eléctrica también depende de la conexión con... Sí, algunas tormentas solares muy intensas. En la zona que está más cerca del polo magnético terrestre, que no coincide con el polo geográfico, está un poquito inclinado hacia la zona de Terranova y Canadá, con lo cual el continente americano, el norte de América, está mucho más, digamos, expuesta, porque está más cerca del polo magnético a las tormentas solares que puede estar España. Aunque Washington y Madrid estén más o menos a la misma latitud, desde un punto de vista magnético, Washington está mucho más cerca del polo magnético que Madrid, por ejemplo. Y se han dado casos en que tormentas solares han producido una tormenta geomagnética que ha podido, o que mejor dicho, que ha destruido los transformadores de las centrales eléctricas y han dejado durante muchas horas sin luz a millones y millones de personas entre el norte de Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es una tormentita que hubo en un momento. Si ocurre una tormenta severa, como la que ocurrió, el famoso de Carrington, que se habla, que dejó sin telégrafo, como dije antes, es lo que había de tecnología más alta en el siglo XIX, el telégrafo, ¿no? Si ocurriese eso, pues en un estudio que se encargó, que encargó Obama cuando estaba presidente hace más o menos unos 10, 12 años, pues se vio que podían fundirse todos los transformadores de todas las centrales de Norteamérica, que tardarían unos dos años en reponerlos y sería dos años sin electricidad, con lo cual sería volver a las velas y al carburo. A una vida totalmente distinta a la que tenemos ahora mismo. ¿Cuáles son las perspectivas futuras para la investigación del Sol? Estamos en una pequeña edad de oro, porque en este aspecto que estamos justamente hablando de lo que se conoce como meteorología espacial, como igual que tenemos una meteorología en Tierra que producen tormentas, como pueden ser huracanes, como pueden ser maremotos, etcétera, pero maremotos no. Digamos, maremotos estarían relacionados más con un seísmo, lo que no tenía que ver con el Sol. Pero, bueno, me entendéis, ¿no? Sí. Un huracán, por ejemplo, ¿no? De este tipo. Un tornado, ¿no? Cosas de este tipo, pues, ahora tenemos una capacidad de predicción muy superior a la que podía ser hace 50, 70 años. En el sentido que podemos decir, pues, más o menos dentro de tanto tiempo se va a producir una tormenta de tal intensidad en tal zona. En el caso del Sol, estamos todavía como estaríamos en la meteorología terrestre hace esos 50, 70 años, ¿no? No tenemos muchos ojos en el espacio para poder observar lo que emite el Sol con detalle. Sin embargo, a día de hoy tenemos una pequeña flotilla de misiones espaciales de tanto la Agencia Espacial Europea como de la NASA que están distribuidas en distintos puntos del Sistema Solar y nos permiten, de alguna forma, afinar los modelos teóricos con datos observacionales, con datos directos. Y eso puede permitir una mayor precisión en las predicciones que se puedan hacer en este sentido. Porque es fundamental, es decir, es fundamental que una agencia espacial pueda avisar a la población o a protección civil a quien sea, es decir, en dos, tres días, en tantas horas, va a llegar una tormenta solar de tal intensidad y que puede producir estos efectos en tierra para que se prepare la población y los efectos sean mínimos. A mí me parece una cosa muy curiosa cuando pensamos en el Sol, que es una bola tan grande que nos hace sentir muy pequeños. Pero claro, entonces profundizas y dices, no, es que soles en la Vía Láctea hay millones. Si es algo que tú me corrijas, hay muchos soles. Con lo cual, más pequeños. Es decir, esos tan grandes son una cosa muy chiquitita dentro de una cosa inmensamente más grande. No sé si eso tiene que ver con la fascinación que despierta el Sol, también un poco con el miedo que yo decía antes. Y lo que te quería preguntar es una cosa que le pregunto a todos los que dedicáis vuestra vida a conocer algo tan concreto, también tan grande en el caso del Sol, que es, ¿cómo empieza tu fascinación por el Sol? ¿En qué momento tú decides que le vas a dedicar tu tiempo de investigación, casi tu vida académica, a ello? Y otra cosa que me pregunto mucho, ¿tienes un vínculo emocional con el Sol? ¿Qué es para ti el Sol? ¿Tú lo ves distinto a cómo lo vemos nosotros por el hecho de dedicarle tantos días, profundizar tanto en su conocimiento? Empiezo por el final. Tengo un vínculo con todo el universo. Bueno. Porque mis orígenes son de una zona rural de Salamanca y esa zona rural me permitía salir a la calle y observar las estrellas. Y es un espectáculo que me da mucha pena que los niños y los jóvenes de hoy en día en zonas urbanas, pues, hayan perdido. Porque es algo que deberíamos tener derecho a todos y yo soy uno de los máximos defensores junto con las asociaciones astronómicas en que podamos recuperar justamente ese espectáculo nocturno, esa parte de la naturaleza. Con lo cual, esas estrellas que había por la noche siempre me llamaron la atención. Tanto que, bueno, me fui a estudiar astrofísica, estudié en Canarias y allí en la época en que yo estudié pues teníamos el privilegio de poder usar telescopios que usaban ya los profesionales como propios estudiantes. Eso ya, digamos, cambió con el tiempo pero en aquella época éramos muy poquitos y teníamos esa capacidad. Y allí tuvimos unos profesores de física solar muy buenos. Entonces siempre tiene que haber alguien, un profesor, alguien que te ponga la semilla. Es decir, bueno, me gusta todo el universo, a eso siempre me gustó muchísimo la cosmología, el origen, el futuro del universo, por ejemplo. Pero alguien ya me hizo ver, ¿no? Es que el sol es lo que os he comentado al principio. Es la estrella que nos permite observar sus detalles, conocer sus misterios. Con lo cual, a partir de ella, es como si tuvieras ya la piedra roseta que te puede empezar a dar las claves del resto del cosmos. Con lo cual, mi relación con el sol, evidentemente, es especial. Igual que te he dicho que es con el cosmos, pero con el sol es especial y, bueno, eso de que te levantas todos los días y ves que está ahí o que están las nubes y dices, bueno, estoy bien, mi familia está bien. Pues tira para adelante, que me queda, ¿no? Algo así, ¿no? 9 de febrero de 2020, 23 horas y 3 minutos, hora local de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Eran las 5 de la madrugada en España. Así sonaba entonces el lanzamiento del cohete Atlas V 411 desde el Centro Espacial Kennedy. Comenzaba la misión Solar Orbiter, desarrollada por la Agencia Espacial Europea, la ESA, con participación de la NASA. Entonces, contábamos, Javier, que durante los siete años previstos de duración de la misión, obtendría imágenes nunca antes vistas, vistas de nuestra estrella. Efectivamente. ¿Qué tiene de singular esta misión Solar Orbiter? Bueno, pues, desde un punto personal, vista personal es la que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional. Porque, aunque estamos hablando del lanzamiento de 2020, todo empieza a cocerse a principios de siglo, más o menos. Hay una reunión en las Islas Canarias de toda la comunidad de física solar y de lo que es el sistema solar, o de la burbuja que llamamos de sistema, lo que es la heliosfera. O sea, se definen las grandes preguntas que aún están sin responderse respecto a estos temas. Se definen también qué es lo que haría falta para poder responderlas. Y, justamente, en esas, digamos, conclusiones, sale que hace falta tener una misión que tenga, digamos, la instrumentación científica más desarrollada que haya hecho el ser humano hasta la fecha y que tiene que acercarse al Sol. Tiene que acercarse por dentro de la órbita de Mercurio, más cerca que Mercurio, entonces, en este caso, a menos de 0,3 unidades astronómicas, para poder, digamos, correlacionar lo que están observando los telescopios, desde allí, con lo que están midiendo el entorno de la nave. Era fundamental enlazar justamente lo que observas con lo que estás midiendo, porque una vez que establezcas, justamente, es como si fueras capaz de tener un traductor entre dos idiomas. Tienes un idioma que llamamos el remote, lo que ven los fotones, los telescopios. Tienes otro idioma que es lo que ven los sensores que tienes en la nave y hace falta justamente el traductor que te una a los dos y te permita justamente poder traducir lo que estás viendo allí a lo que estás sintiendo aquí en la nave. Y para eso era fundamental el Solar Orbiter, porque gracias a lo que estamos observando podremos justamente, entre otras cosas, aparte de conocer mucho mejor a nuestra estrella, luego, si queréis, os explico qué es lo que estamos observando o qué preguntas había, pues nos va a permitir el decir, con ese tiempo de antelación suficiente, es decir, se está generando esta zona magnética y esta zona magnética tiene una probabilidad de un 80, 90%, 70% de desarrollar una tormenta de intensidad en Tierra. Eso es un poco lo que estamos, digamos, o lo que se preveía en ese momento. Solar Orbiter es la misión con la instrumentación científica más completa, lanzada hasta ahora. Cuenta con 10 instrumentos y uno de ellos es el detector de partículas energéticas, EPD, desarrollado por vuestro grupo junto a la Universidad de Kiel y la Johns Hopkins. ¿Qué es EPD? A ver, EPD, como bien dices, es el detector de partículas energéticas y es uno de los instrumentos que he sucomentado que mide el ambiente que rodea la nave. Y en este caso, digamos, el ambiente más peligroso, que es el de máxima radioactividad. Porque en el espacio, muchas veces por estas tormentas solares, pero muchas veces por supernovas que están ocurriendo dentro de la galaxia, a veces se comporta, o a veces, digamos, que tiene los mismos niveles de radiación que puedes encontrar en un reactor de una central nuclear. Esto es fundamental, por ejemplo, si ahora queremos volver a colonizar la Luna. Bueno, a volver a colonizar la Luna no está bien dicho, porque nunca la colonizamos. A colonizar la Luna. Es decir, volver y quedarnos. Volver a visitar, al menos. Y quedarnos, como hay planes para ello. O, bueno, visitar Marte es fundamental el, justamente, poder, digamos, predecir los niveles de radiación que pueda tener una persona con un, imagínate, dentro del módulo espacial, o dentro del traje, o dentro del módulo de comando. ¿Qué nivel de radiación vas a tener? Y si tienes que tomar medidas especiales para protegerte. Porque cuando visitamos, bueno, visitamos, cuando recordamos las misiones Apolo, me salía la palabra más inglesa. Sí, es difícil. Te das cuenta, cuando comparas las tormentas solares que hubo, que producían niveles de radiación mortales, y las, digamos, dibujas justamente con las misiones Apolo, te das cuenta que tuvimos o tuvieron muchísima suerte. Si iba a un sitio desconocido, en aquella época no se conocía muy bien qué es lo que se iban a encontrar, ahora ya sabemos que el espacio es un sitio muy peligroso, ya no solamente por el vacío o por las temperaturas extremas que pueda haber en una zona iluminada, una zona en sombra, por ejemplo, una propia luna, sino por lo que estoy hablando, por la radioactividad. Y ninguna de las misiones coincidió con una tormenta severa. Pero se observaron tormentas que si llegan a coincidir con una misión espacial de las Apolo a un astronauta solamente con la protección del traje de actividad extravehicular, le habría significado una radiación mortal, se habría muerto por necesidad. Con lo cual, hoy en día ya lo sabemos, y hoy en día, como os comentaba antes, hace falta poder predecir los niveles de radiación que van a encontrar justamente los astronautas que vayan a la Luna o que en un futuro vayan a Marte o que estén en el Sistema Solar o cualquier, digamos, tecnología que tengas volando en el Sistema Solar. Buenos días y bienvenidos a esta presentación de Cosmos UAH, la Bienal Internacional del Espacio. Saludamos a todos los que nos acompañáis hoy aquí en el Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá y también a quienes nos están siguiendo a través del canal oficial de la Universidad de Alcalá en YouTube. Cosmos UAH es un proyecto ilusionante que arranca hoy... Hace unos días presentábamos en la Universidad de Alcalá la acción Cosmos UAH, una iniciativa con la que durante este año queremos presentar a la comunidad universitaria, a la ciudad y también a todo el entorno, las fortalezas de nuestra universidad en el conocimiento del espacio. Una cita que nos va a dejar muchas actividades y sorpresas que podremos disfrutar, sobre todo en el próximo otoño. Juanjo, ¿se presenta interesante Cosmos UAH? Yo creo que sí, yo creo que sí, espero que sí, me toca decirlo y además creo que va a ser así. Hablaba antes con Javier fuera de micrófono que, bueno, soy un recién llegado, todavía me puedo permitir decirlo. Y cuando yo llegué aquí me sorprendió que había varias, muchas, pero en concreto varias fortalezas muy grandes en la universidad de las que no se hablaba mucho, quiero decir, a que nosotros estamos en una misión que se ha acercado al Sol, que está por dentro de la órbita de Mercurio y que gracias a un proyecto y a una tecnología que ha desarrollado la Universidad de Alcalá se va a avanzar en el conocimiento del Sol. Pero espera un momento, paremos las máquinas porque esto nos está contando, ¿no? Yo, o mi sensación era, que puede ser equivocada y yo creo que efectivamente cuando se hacen cosas grandes, contémoslas en grande, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretende ser Cosmos OH. Hay una efeméride, el 15 de noviembre es el 50 aniversario del lanzamiento de Intasat, que es algo que Javier me corrija, es el primer satélite científico español. Y, bueno, pues en tecnología de espacio nosotros tenemos mucho que decir y aquí estamos hoy diciéndolo, ¿no? Y creo que vamos a seguir diciéndolo durante mucho tiempo. Lo que pasó hace unos días en el rectorado, el 15 de mayo, con ese lanzamiento a la estratosfera del globo de helio y esas actividades para niños y esos talleres interactivos es solo el principio, el aperitivo, como vengo yo diciendo últimamente, de una gran comilona del espacio que nos vamos a pegar en el mes de noviembre, ¿no? Y que va a poner en el... No le voy a decir en el mapa, pero va a ser en el universo, en el espacio, porque es más propicio, es más adecuado decirlo así, ese grupo maravillosa de investigación que tenéis, ¿no? Y que le da muchas alegrías a la Universidad de Alcalá. Javier, objetivamente, la universidad puede presumir de ser un referente en este sector. Trabajamos con los mejores nacionales e internacionales, lo vemos en tu camiseta de hoy. Eso somos referente, ¿no? Con humildad, pero sí. Y lo que a ver es que yo notaba en estos años que éramos más reconocidos fuera de España que en España. La Universidad de Alcalá, a nivel de la NASA o de la Agencia Espacio Europea, pues era uno de los instrumentos clave de una misión clave. Además, digamos, si hoy en día quieres preguntar a alguien la investigación punta sobre el Sol, tienes que ir justamente a la gente que está trabajando en Solar Orbiter y dentro de Solar Orbiter pues somos 10 instrumentos, pues digamos 10 instituciones a nivel mundial entre Europa y Estados Unidos y ahí está la Universidad de Alcalá. ¿Animamos entonces a todos los chicos y chicas pues que les guste esto que les estás contando, que les guste la tecnología, que les guste conocer un poquito más de lo que pasa allén de nuestras fronteras a que se vengan a la Universidad de Alcalá a estudiar? Por supuesto. Y lo has dicho muy bien, cubrimos todo el espectro desde el grado pasando por un máster hasta el programa de doctorado y además tenemos algo que quizás otros a otros negros no tienen que es poder brindar a los estudiantes información de primera mano. O sea, lo que hemos vivido en el desarrollo de un instrumento para una agencia espacial como NASA como la Agencia Espacial Europea en estos 15, 16 años pues es una experiencia que solamente nosotros podemos contar. Y eso es lo que podemos transmitir a nuestros estudiantes. Claro. Hay una cosa que quiero decir. El otro día en el acto del 15 de mayo hablábamos con los jóvenes, los chavales que había allí que no perciban el espacio como una cosa ya plenamente descubierta. Los próximos avances en materia de espacio los pueden conseguir cualquiera de esos chavales. Y que es muy importante como nos pasó en el fútbol que pensábamos que no podíamos ganar nada y empezamos a ganar y luego nos hartamos. Tenemos que crear esas vocaciones para que esos chavales sean los futuros pioneros del espacio. ¿No es así? Efectivamente. Y también convencer a nuestras autoridades y a nuestros políticos de lo buenos que somos y que cuando a los ingenieros y científicos españoles nos dedicamos al espacio y nos dan las herramientas estamos a la altura que pueden estar alemanes o Estados Unidos o dirigiéndolos a ellos como en el caso de PDE. Con lo cual, además, siempre insisto en que no es un espacio, no, perdón, no es un gasto el tema de invertir. Ya no en ciencia y tecnología general sino en espacio en particular. sino que es una inversión y en concreto todo lo que pueda gastar España en la Agencia Espacial Europea la Agencia Espacial Europea lo devuelve mediante contratos a empresas españolas especializadas del sector. Con lo cual, es un dinero que vuelve de retorno y además vuelve con el know-how, vuelve con la capacidad de saber hacer algo que no saben hacer los demás. Y eso es una pieza fundamental de la economía como cualquier economista sabe. Si yo soy capaz de hacer algo que tú no sabes hacer y te hace falta, pues está claro. Cuenta que aquí tienes que contar eso de que la NASA nos pregunta a nosotros. ¿Cómo es eso? Cuéntalo, por favor. No nos podemos ir del podcast del episodio sin contar eso. Siempre en las conferencias solo acabarla con una referencia de una serie que hay en una plataforma no sé si puedo ir apropiando. Pero la serie se llama Apagón, el apagón. Está muy bien, la recomiendo porque son seis capítulos dirigidos por directores digamos nobeles y con mucha pujanza en España y que dan un aspecto justamente de qué ocurriría con ese apagón si el sol no nos manda una tormenta perfecta. Bastante bien. Salvo en el primer capítulo que es el del apagón que hay algo que como siempre digo la realidad supera la afición. En ese capítulo sin mal no recuerdo más o menos en Protección Civil le está preguntando qué va a pasar. Y dicen estamos esperando que la agencia espacial nos diga algo y la agencia cuando nos va a decir dicen están esperando que NASA les diga algo bueno pues en un caso concreto como fue en la misión Marte 2020 uno de los instrumentos que llevaba era el helicóptero Ingenuity se desarrolló como una tecnología de prueba es decir no estaba digamos construido con los materiales y la electrónica que suelen llevar los componentes del espacio que son muy caros para protegerse de radiaciones para estar protegidos etcétera sino que era más o menos el componente del laboratorio y justamente unos días antes de producirse su vuelo en abril de 2021 el sol mandó una tormenta se ve por los modelos de NASA que va a dirección hacia Marte y justamente en el camino está Solar Orbiter con lo cual es NASA la que contacta con en este caso EPD el instrumento de la Universidad de Alcalá para preguntarnos oye habéis metido partículas de esta energía que pueden poner en peligro Ingenuity entonces fuimos nosotros esta casa la que dijimos no podéis estar tranquilos podéis volarlo Ingenuity voló con lo cual es NASA la que en este caso preguntó a la Universidad de Alcalá no podemos sacar mejor EPD ahí lo dejamos si puede volar no puede volar ese instrumento bueno pues lógicamente la humanidad continúa queriendo saber más acerca del sol y de todo lo que hay más allá y la Universidad de Alcalá va a estar ahí seguro participando en sucesivos hitos que conseguiremos más adelante me gustaría acabar diciendo que tenemos que estar atentos porque no mucho tardar vamos a tener por nuestras tierras un espectáculo único que lleva más de 100 años sin poder ser observado desde España desde la península que es dos eclipses solares totales entonces uno va a ser el 12 de agosto de 2026 no va a ser visto como total desde Madrid pero sí desde Alcalá y digamos más hacia Guadalajara más hacia Següenza todavía más más duración y otro va a ser en 2 de agosto de 2027 desde el sur de España con lo cual yo vengo de ver mi primer eclipse solar total y os aseguro que es un espectáculo increíble increíble pues nada nos apuntamos las dos fechas en el calendario y ahí estaremos y vamos a ver si podemos contarlo Javier Rodríguez Pacheco catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá un placer muchas gracias por habernos visitado en este nuevo episodio de De Viva Voz y seguiremos muy pendientes de esas novedades que nos deje Solar Orbiter muchas gracias a vosotros hasta aquí este paseo espacial que nos ha llevado ni más ni menos que hasta el Sol ponemos ya rumbo a la Tierra para encontrarnos de nuevo en el próximo capítulo de De Viva Voz con la innovación y la divulgación como grandes protagonistas gracias una vez más por acompañarnos saludos de Juanjo Becerrá y Olga García Descubre De Viva Voz el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox Apple Podcast y Spotify